En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, ha presentado formalmente los cargos contra Donald Trump que buscan su destitución. Lo acusan de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el marco del escándalo de Ucrania. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez-Odónovan, nos acerca los últimos datos. Hola Nico, ¿en qué consiste la declaración de los demócratas recién presentada? Hola, ¿qué tal Pablo? Un saludo desde Washington. Pues bien, los demócratas ya han acusado formalmente a Donald Trump de dos cargos, de dos artículos de impeachment. Se trata de obstrucción al Congreso y abuso de poder. Todo esto en el marco del escándalo de Ucrania. Lo han hecho desde el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, que recordemos, está controlada por los demócratas, no así el Senado. Y eso es muy importante, lo explicaremos en breve. Pero antes, esos dos artículos de impeachment, esos dos cargos que se han presentado ya formalmente contra Donald Trump. El primero de ellos, como decimos, abuso de poder. Y es que los demócratas aseguran que el presidente Trump utilizó su poder, precisamente como presidente estadounidense, para favorecer su propia agenda política. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, presionando siempre, según los demócratas, a un gobierno extranjero, en este caso al gobierno de Ucrania, para que abriera una investigación contra Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden. Posible candidato demócrata para las elecciones del 2020, aquí en Estados Unidos, por lo tanto, rival político de Donald Trump. El segundo cargo, obstrucción al Congreso, aseguran los demócratas que Trump habría torpedeado todos los intentos de los congresistas de intentar acceder a personas y a información que tendrían que ver con esta investigación. Por lo tanto, como decimos, dos cargos, obstrucción al Congreso y abuso de poder. Había un tercer cargo, que es obstrucción a la justicia, que sobre todo el ala más radical del Partido Demócrata pretendía que se presentara. Finalmente no fue así y fueron, como decimos, dos artículos de impeachment, dos cargos contra el presidente Donald Trump. Vamos a escuchar cómo lo explicaba el demócrata Jerry Nadler. Es un delito que puede llevar a un impeachment cuando un presidente utiliza los poderes de su cargo público para obtener beneficio personal inapropiado, ignorando o dañando el interés nacional. Eso es exactamente lo que hizo el presidente Donald Trump cuando presionó a Ucrania para que interfiriera en nuestras elecciones presidenciales del 2020. Ahí escuchábamos a Nadler asegurar que ha habido presiones para favorecer la propia agenda política del presidente, pero esa última frase, ¿no?, intervención de un país extranjero en las elecciones del año 2020 aquí en Estados Unidos. Precisamente Donald Trump ha reaccionado asegurando que eso es ridículo, que no hay ningún tipo de intervención por parte de un gobierno extranjero en las elecciones estadounidenses. También ha dicho que no ha habido presión, que lo han repetido tanto el presidente de Ucrania como el ministro de Relaciones Exteriores, que no han recibido presión por parte de Trump. Y ha dicho el presidente que esto es una caza de brujas en su contra. Por lo tanto, ahora se abre este proceso que va a durar semanas, si no meses, primero en la Cámara de Representantes, después en el Senado, que este sí está controlado por los republicanos, pero, como decimos, se abre formalmente ese proceso de impeachment con esos dos artículos, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Nicolás, además en esta jornada también el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, se encuentra de visita en Washington. ¿Cuál es su agenda? Pues sí, Sergey Lavrov está de visita en la capital estadounidense. Era una visita corta, menos de 24 horas, pero intensa, con muchas reuniones. En primer lugar, con su homólogo, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, después con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Por cierto, la última vez que estuvo aquí Sergey Lavrov fue en el año 2017. Esa reunión con Trump trajo mucha polémica, porque, según varias fuentes, el presidente habría deslizado información que comprometía la seguridad nacional de Estados Unidos. En esta ocasión, Sergey Lavrov, como decimos, agenda muy apretada. Los temas a tratar son varios, temas bilaterales, como puede ser el comercio entre Rusia y Estados Unidos. También temas de interés nacional para ambos países. Se hablará de Siria, donde, recordemos, Estados Unidos está retirando sus tropas. Se hablará también de Venezuela y de esa situación en Ucrania, sobre todo después de que en los últimos días hayamos tenido esa reunión de París y muchos acuerdos y muchas informaciones en torno a lo que puede suceder en Ucrania en el futuro. También se hablará sobre un supuesto nuevo tratado de reducción de armamento, en el que, según informaciones, se intentará incluso incluir a China. En definitiva, como decimos, una visita a la de Sergey Lavrov, que será corta. Menos de 24 horas estará el ministro de Relaciones Exteriores ruso aquí, en la capital estadounidense, pero muy intensa, con muchos temas a tratar. Y se verá, como decimos, tanto con Mike Pompeo como con Donald Trump aquí en Washington. Muchas gracias por este completo informe, Nicolás. Y el periodista y fundador de Democracy Now! en español, Andrés Tomás Conteris, considera que, a pesar de las evidencias claras contra Donald Trump, los republicanos dejan pocas posibilidades de que sea destituido. Estas acusaciones contra Donald Trump definitivamente han sido fundamentadas legalmente y con evidencias, pero que son muy, muy contundentes y demasiado claras. O sea, las pruebas en contra del presidente Trump son absolutamente claras si es que se van a ver de una vista independiente y legal. Se nota que todas las evidencias en contra de Trump que fueron presentadas durante el proceso de investigación por parte del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, durante toda esa investigación se mostró muy claramente y efectivamente que este presidente es definitivamente culpable 100%. Ahora, el hecho es de que en la Cámara Baja, donde esta acusación de impeachment se ha llevado a cabo con estos dos artículos, el hecho es de que en la Cámara Alta, o sea, en el Senado, el partido republicano está en el control y ese partido es el partido de Trump que ha mostrado que a ellos no les importan las evidencias ni las pruebas que muestran que este presidente es culpable. En el Senado se necesitan 67 votos en contra de Trump para sacarle del poder. Eso casi todo analista ha anunciado que esto no va a pasar y que los republicanos van a defender a su presidente en vez de defender a la Constitución.